Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación exponencial. Miren, tenemos 4 a la x menos 25 a la x es igual a 10 a la x. Vamos a tener las soluciones reales y complejas de tal manera que se cumple esa ecuación. O es decir, todas las ecuaciones. O todas las soluciones más bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio? Miren. Del lado derecho tenemos 10 elevado a la x. Como 10 a la x puede ser diferente de 0, o más bien 10 a la x es diferente de 0, vamos a dividir las tres expresiones entre la misma expresión, que es 10 a la x. Entonces, si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente. 4 a la x dividido entre 10 a la x menos 25 elevado a la x dividido entre 10 a la x es igual a 10 a la x dividido entre 10 elevado a la x. Así. Como notamos que todos los números o todas las bases tienen el mismo exponente, aplicamos ley de los exponentes. Es decir, podemos escribir 4 dividido entre 10 elevado a la x. Así. Así. 10 a la x dividido entre 10 elevado a la x. Así. 10 a la x entre 10 a la x es igual a 1. Listo. Podemos simplificar lo que tenemos dentro de los paréntesis. Miren. Como el 4 y el 10 son múltiplos del 2, entonces podemos simplificar. 2 dividido entre 5 elevado a la x, ya que 2 por 2, 4, 2 por 5 nos da 10, menos el 25 y el 5 son múltiplos del 5, por lo tanto nos quedaría aquí 5 dividido entre 2 elevado a la x, todo esto es igual a 1. Así está bien, miren. A 1. Listo. ¿Qué es lo que miramos aquí? Miren. Tengo 2 quintos y tengo su recíproco, 5 medios. Necesitamos tener la misma expresión en ambas expresiones, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo con esta expresión o con esta expresión. Es igual a la que tomamos, eh. Vamos a hacerlo con la primera expresión, a ver qué pasa, miren. Tomamos este 2 quintos, lo invertimos, al invertirlo su exponente cambia el signo contrario, aquí es x, por lo tanto nos quedaría menos x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, miren. Tendremos 5 medios elevado a la menos x, así, menos 5 medios elevado a la x. ¿Se dan cuenta? Ahora ya tengo la misma base en ambas expresiones. Lo que tengo diferente es el exponente. Vamos a reescribir esto que tenemos aquí de una manera diferente, miren. Vamos a tomar 5 medios elevado a la x, haciendo uso de las leyes de los exponentes, elevada a la menos 1. x por menos 1 nos queda esta menos x, menos 5 medios elevado a la x, esto es igual a 1. ¿Se dan cuenta? Llegamos a la misma expresión aquí, ahora sí, 5 medios a la x, 5 medios a la x. Entonces podemos hacer una sustitución en esa ecuación. La sustitución que vamos a hacer va a ser de la siguiente manera. Vamos a requerir la sustitución que siempre utilizamos nuestra amiga confiable, nuestra carita feliz. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 5 medios elevada a la x, así, 5 medios elevada a la x. Si hacemos la sustitución, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como carita feliz elevada a la menos 1, por este exponente menos 1, menos carita feliz, así. Y todo esto debe ser igual a 1. Bien, vamos ahora a igualar a 0 nuestra ecuación. Si la igualamos a 0, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría carita feliz menos carita feliz. elevada a la menos 1, más 1, es igual a 0. Así nos quedaría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos lados de la ecuación, por una carita feliz. Entonces vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener carita feliz que va a multiplicar a carita feliz menos carita feliz elevada a la menos 1, más 1. Esto, ¿a qué va a ser igual? Esto es igual a 0, por la carita feliz. De esta manera. Recordemos que lo que hacemos de un lado lo tenemos que hacer también del otro lado. Muy bien. Desarrollando vamos a tener carita feliz por carita feliz nos va a quedar carita feliz elevada al cuadrado. Carita feliz por carita feliz a la menos 1 nos quedaría carita feliz elevada a la 0. Cualquier expresión elevada a la 0 es igual a 1 con la excepción del 0. Entonces, aquí vamos a poner este 1. Y carita feliz por 1 nos quedaría más carita feliz. Así, miren. Y aquí nos quedaría negativo. Aquí nos quedaría negativo por este negativo de aquí. Todo esto es igual a 0 por carita feliz. Nos va a dar 0. Y listo, miren. Llegamos a esta interesante ecuación cuadrática. Miren bien. Para resolver esta ecuación cuadrática vamos a utilizar la fórmula general. Entonces, vamos a tener que carita feliz es igual a menos b. Aquí nos quedaría menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. 1 al cuadrado nos va a dar 1 menos 4ac. Entonces, aquí nos quedaría más 4. Todo esto dividido entre 2 por a o 2 por carita feliz. De esta manera. Mira, si simplificamos, ¿cómo nos va a quedar? Miren, nos quedaría como carita feliz es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 4 más 1, 5, dividido entre 2. Por lo tanto, observamos que vamos a tener dos valores para carita feliz. Uno con este signo positivo y otro con este signo negativo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, miren. Carita feliz sub 1 es igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2, que es la que es el uso de este signo positivo. Y luego vamos a tener que carita feliz sub 2 es igual a menos 1 menos la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2, que es la que es el uso de este signo negativo. Y miren, estas son dos soluciones para esta ecuación cuadrática. Ahora, hay que llevarlas de regreso a la expresión que hicimos aquí. Miren, esta sustitución a carita feliz es igual a 5 medios elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos con carita feliz sub 1. Entonces, vamos a tener que carita feliz sub 1. Bueno, en este caso ya no escribimos la carita feliz, sino su valor. Su valor es menos 1 más la raíz cuadrada de 5. Menos 1 más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2. ¿A qué va a ser igual? A 5 medios elevado a la x. Listo, ahí tenemos una ecuación sencilla de evaluar. Simplemente calculamos logaritmo de base 5 medios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y vamos a tener logaritmo de base 5 medios de menos 1 más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2. Es igual al logaritmo de base 5 medios, de 5 medios elevado a la x. Por lo tanto, el resultado que te vamos a tener aquí va a ser de la siguiente manera. Lo voy a escribir aquí en la partecita de arriba. Que x, vamos a llamarla x sub 1, ya que estamos trabajando con carita feliz sub 1. Aquí va a ser igual a lo que tenemos del lado izquierdo al logaritmo de base 5 medios de menos 1 más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2. Y listo, miren, esta sería la primera solución para la ecuación exponencial que tenemos allá. Y se dan cuenta, quedó en el campo de los números reales, ya que esta expresión es mayor que 0. Entonces, ahora sí bien, en este espacio que nos quedó vamos a trabajar con carita feliz sub 2. Entonces, tomamos nuevamente esta sustitución que hicimos aquí y vamos a tener lo siguiente. 5 medios elevado a la x es igual, a esta expresión se dan cuenta, negativo, negativo. Por lo tanto, puedo multiplicar o factorizar ese signo negativo y nos quedaría menos 1, o este menos 1. Y aquí nos quedaría 1 más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2. Observamos que aquí nos encontramos con el número áureo nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular logaritmo natural en ambos lados. Si calculamos logaritmo natural, tendríamos logaritmo natural de 5 medios elevado a la x, es igual a logaritmo natural de menos 1, más logaritmo natural de 1, más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2. Así. Aprovechando que aquí se están multiplicando y sabemos que cuando tenemos en el argumento el producto de dos números, lo podemos escribir de esta manera, haciendo uso de las propiedades de los logaritmos. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Mire, logaritmo natural de menos 1. Este logaritmo natural de menos 1 lo podemos trabajar como un número complejo z. Para trabajarlo, tenemos que logaritmo natural de z es igual a logaritmo natural de r, más i por z, así. En el video, videos anteriores ya hemos visto cómo calcular este logaritmo natural de menos 1. Les voy a estar dejando en el primer comentario, o en la descripción de este video, cómo se calcula este logaritmo natural de un número negativo. Y ya hemos visto que el logaritmo natural de menos 1 es igual a pi, que vamos a multiplicar a 1, más 2n, por i. Donde tenemos que esta n pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, si hacemos la sustitución, vamos a tener que x, voy a escribirla aquí, x, aquí va a ser igual a logaritmo natural de menos 1, que es igual a pi, que multiplica a 1, más 2n, por i, más logaritmo natural de 1, más la raíz cuadrada de 5, dividido entre 2, así. ¿Se dan cuenta? Aquí esta x la podemos pasar multiplicando a este logaritmo, así. Entonces, podemos dividir en ambos lados entre logaritmo natural de 5, pero el logaritmo natural de 5, de 5 medios, lo podemos escribir como logaritmo natural de 5, menos logaritmo natural de 2. Entonces, lo pasaremos aquí al denominador y tendremos logaritmo natural de 5, menos logaritmo natural de 2. Y listo, miren, esta vamos a llamarla x2, ya que estamos trabajando con carita feliz sub 2. Y miren, esta sería la otra expresión, que sería solución para esta ecuación exponencial que tenemos aquí. Y también quedó en el campo de los números complejos, ya que aquí tenemos la unidad imaginaria y. Esta parte sería real y esta parte sería imaginaria, es decir, un número complejo. Y esta solución sí quedó en el campo de los números reales. Muy bien, lo dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o comentario va a ser bienvenida. Por este video sería todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.